Soy Amelie Morisot, llevo toda mi carrera profesional en Coca-Cola, en el embotellador en España y ahora ya nos hemos vuelto un embotellador europeo. Y siempre he desarrollado distintas posiciones para impulsar nuestro negocio en el canal de hipermercados y supermercados, desde distintas posiciones y hoy en día soy responsable precisamente del desarrollo de la demanda en ese canal. Mi día a día tiene mucho que ver con ayudar a las personas que dentro del equipo de ventas están todos los días hablando con nuestros clientes a entender cómo se comporta nuestro shopper dentro de sus tiendas y cuál es la clave para que elija comprar un refresco, sea de la marca que sea y luego además entender cómo me elige a mí como marca una vez que ha decidido comprar un refresco. Y nuestro trabajo es acompañar, asesorar a los clientes en ese sentido y proponerles distintas acciones para, como te digo, acabar en la cesta de la compra del shopper. Bueno, las palancas son muchas. Cualquier palanca que te haga crecer o bien en penetración, en incidencia en cestas en mi caso, o bien en frecuencia de compra y cualquier palanca también que te ayude a vender más caro. Y en ese sentido, pues todo lo que te puedes imaginar que sucede en una tienda, desde que entras, incluso desde que aparcas el coche fuera, hasta que finalmente salgas por la línea de caja, vuelvas a tu casa y pongas un review en alguna red social. Claro, dentro del mundo de retail y en particular hipermercados y supermercados, diría que van algo atrasados en la transformación digital respecto a otros sectores. Hay sectores como la ropa o el sector de servicios que van más adelantados en su transformación digital y ya están ofreciendo a los clientes una experiencia de compra mucho más omnicanal y teniendo en cuenta los distintos puntos de interacción del cliente con el retailer. En el caso de las tiendas de alimentación, eso todavía, pues estamos en ello. Hay mucho recorrido por delante, pero es cierto que yo creo que los retailers, los que están intentando es entender cuáles son las tecnologías que más les van a ayudar a ofrecer esa experiencia omnicanal a sus clientes e invertir cada uno en los distintos puntos del Customer Journey para intentar diferenciarse de su competencia, sobre todo. Pues mira, yo les he insistido bastante en que lo que nunca pueden perder de vista cuando están intentando entender la experiencia de su cliente es que la finalidad es vender más, más o más caro. Y la clave está en priorizar, en saber por dónde empiezo, qué es lo más importante dentro de la experiencia de compra de mi cliente y dónde puedo impactar de una manera más eficiente a las ventas, que es la finalidad. Bueno, pues hasta hace poco nos referíamos a una experiencia de un mismo cliente a través de distintos canales y una experiencia omnicanal se refería a aquel shopper que te compra en los distintos canales. Lo que realmente ahora ya se le está dando una nueva dimensión es a la conclusión que también somos omnidevice, no somos solo omnicanales. Por lo tanto, es una matriz de doble entrada. No solo tengo que entender a lo largo de mi Customer Journey cuáles son los canales a través de los cuales interactúo con los retailers, sino también en esos canales a través de qué dispositivo estoy entrando. Porque la experiencia del cliente no es la misma, ni según el canal, ni según el device. Querer abarcarlo todo, eso es uno de los principales errores sin duda y yo creo que hay que priorizar en una cosa e intentar desarrollar realmente una ventaja competitiva en eso que has detectado que es muy relevante dentro del Customer Journey de tu cliente. Pues mira, esta responsabilidad recae en todos y solamente se hace realidad si toda la empresa está volcada alrededor del cliente para intentar ofrecerle la mejor experiencia sea cual sea el paso de su Customer Journey, sea cual sea el canal por el cual haya entrado a comprar a tu establecimiento y sea cual sea el device con el cual haya entrado en esos canales. Es responsabilidad de todos poner al cliente en el centro y de hecho ahora mismo digamos que otro gran cambio es que ya no hablamos solo de ser Customer Centric sino de ser User Centric y de poder trackear al usuario, a nuestro cliente a través de todo el recorrido en todos los canales y con todos los dispositivos y solo de esa manera podremos hablarle de tú a tú que es lo que realmente el cliente espera de nosotros. Pues mira, para abordar un proyecto como ese, pasar de loan al off, yo creo que lo más importante es ponerse en la piel del cliente. ¿Cuál es la experiencia de compra que vas a querer en ese punto de venta físico que vas a abrir y sobre todo cuáles son las emociones que vas a querer generar en tus clientes? Porque si algo hemos aprendido es que al final somos muy poco racionales, somos muy irracionales todos y nuestras decisiones de compra se basan sobre todo en las emociones que sentimos. Puedes pensar en cómo quieres que sea la ambientación de tu tienda, cuál es la fachada, qué vas a poner en el escaparate, cómo va a ser la música, cómo van a ser los olores, qué servicios voy a tener, cómo va a tratarme el personal, cuál va a ser la identidad visual que tenga la tienda que debería de reenviarme a lo que yo conozco de la web, etc. Lo que percibimos con los cinco sentidos al final es lo que va a generar la mejor experiencia de compra.